¡Hola mis cuates! Bienvenidos a otra reseña de figuras de acción y esta vez va a ser la increíble Gwen Poole. Esta figura de acción está fabulosamente fabulosa. Aquí al lado de la caja tenemos una foto de Gwen Poole y ella se ve increíble. Me gusta cómo se ve su diseño. Se ve fascinante este modelo de Gwen. Y atrás de la caja vemos la fotografía del prototipo de la figura de acción. Se ve fascinante. Esta figura de acción pertenece a las series de la Build a Figure Lizard. Se ve padre esa figura de acción Lizard. Y bueno esta figuración viene con bastantes accesorios y la parte de Lizard. Así que vamos a ver a Gwen Poole. Se ve increíble. Me encanta el color. Muy llamativo. La escultura se ve padre. Esta figura de acción viene con la cola de lagarto y estoy impresionado porque tiene muchas articulaciones en la cola. No solamente un plástico así sólido. Está padre. Y bueno para los accesorios de Gwen Poole viene con dos katanas. Son las mismas espadas que de siempre. Las que siempre les ponen para estos Marvel Legends. Viene con un teléfono que parece más bien un iPhone pero no tiene ninguna pintura. Con una cabeza reemplazable y varias manos en forma de para agarrar pistola, el teléfono y otros entre sí. Ok aquí tenemos a Gwen Poole y ella se ve fantástica. Me gusta esta versión de Gwen. Casi no era famoso yo de Spider Gwen. Me gusta más este de Gwen Poole. Será porque se parece a Deadpool. No sé. Deadpool es mi personaje favorito. Esta figura de acción se ve fascinante. O sea sí le pudo haber sido mejor en la pintura pero en la escultura está padre. Es la misma que cualquier figura de acción de mujer. Mira la mochila ahí de pingüino. Qué bonito. Qué cute como dicen en inglés. Qué padre. Ahí donde guarda sus espadas. Ahorita vamos a ver eso. Y se ve genial. Las piernas se ven medias culosas. No sé. Como que no lo sé. No tienen mucho ese toque femenino. Ahí se ve las articulaciones y casi no me gusta eso. Es uno de mis problemas que tengo con esa figura de acción. El cinto está muy flojo. Tiene una bolsa especial para su teléfono y ahí tiene otro cinto extra. No sé cuál es el propósito de ese cinto pero se ve bien. Ahí es donde guarda las espadas fácilmente. Ahorita vamos a ver. Vamos a guardarlas ahí. Y su mochilita pues no hace nada. Aquí te lo tenemos con las espadas. Ella las agarra bien. Se ve bien. Esta figura de acción. Las articulaciones están padres. Son como cualquier otra figura de acción femenina. Las articulaciones ahí en el pie está. Se me recuerda como los figures o esas figuras de acción. Mira aquí pues las espadas. Las puedes poner sin ningún problema. Están fácilmente ahí. Y así es como se va a ver con sus espadas. Y tiene una mano específica para que ella pueda agarrar el teléfono y así tomarse una selfie para Facebook o para Instagram. Se ve genial esta figura de acción. Me encanta. Aquí lo tenemos en comparación con otra figura de acción de 6 pulgadas. Si puedes ver que ella está un poco más chaparrita. Medirá quizás unos 5 y medio pulgadas. No lo sé. Pero ella está más chaparra que cualquier otra figura de acción regular de 6 pulgadas. Pero sí en total esta figura de acción me encanta. Soy un fan de Deadpool y pues esta se parece a Deadpool y por eso me gusta mucho. ¿Qué les parece esta figura de acción amigos? Gracias por ver este video a diarios con Marcus Films. Nos vemos en la próxima y ahora vamos a pasar con los saludos antes de que se me olvide. Y ahora para los saludos está primero Awesome Mean Jacksell 678 Gameplay Stop. Creo que ya te había mandado saludos a ti. Me acuerdo por tu nombre tan largo. El siguiente es para Deadpool Crack. Ángel 112. Luis Francisco Paredes de Siderio. El siguiente es para Gabriela Rodríguez. Jason Todd. Para José Martínez. Y Mario Acosta. Gracias amigos por apoyar este canal. Y este. Gracias por ver las revisiones. Las reseñas de figuras de acción. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos en la próxima.